Mateo el capítulo 4 los versos 1 al 11 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo Escrito está No solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo Si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo El escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo Todo esto te daré Si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo Vete Satanás porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás El diablo entonces le dijo Y he aquí Y vinieron ángeles y les servían Vamos a empezar entendiendo ¿Qué quiere decir la palabra tentación? Inducir a hacer algo malo Eso es tentación Yo como pastora quisiera inducirles a ustedes a que hagan cosas buenas a que tengan fe a que crezcan en el Señor Pero la tentación específicamente quiere decir que yo les empujo o Satanás o la situación en fin les empuja a ustedes a mí también a pecar Nos pone a prueba La persona que está siendo tentada El diccionario bíblico nos dice que tiene la opción de escoger entre ser fiel a Dios o dejar de ser fiel a Dios Así es Aleluya Eso es la tentación Yo tengo una hermana muy amada que ella es pastora ella y su esposo son pastores y ellos me enseñaron a hacer preguntas y aquí hay varias preguntas que podemos hacer ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y quién? La Biblia no hace las preguntas específicamente eso nos toca a nosotros Yo quiero animarles a todos los estudiosos de la Biblia Cuando ustedes agarren un pasaje de la Biblia háganse estas preguntas ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué dijeron? Primera pregunta ¿Cómo? ¿Cómo es que esta tentación pasó? Ahí tenemos el relato pero hay un detalle Antes de este pasaje entendemos que el Señor Jesús recibió la llenura del Espíritu Santo después de ser bautizado por Juan el Bautista Entonces siendo Jesús lleno del Espíritu Santo el verso 1 nos dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto Hermanos Hermanos Hermanas hay una cosa que considerar aquí Cuando estamos llenos del Espíritu Santo Dios nos guía e incluso nos guía para ser tentados Difícil de entenderlo pero Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto y dice la palabra para ser tentado para el diablo había un propósito También la palabra de Dios otra vez les digo no hace las preguntas específicas pero si nosotros las preguntamos ahí mismo en la palabra de Dios vamos a encontrar la respuesta La segunda pregunta es ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió la tentación de Jesús? Mateo al escribir este pasaje nos da bastantes detalles como para responder muchas preguntas esto ocurrió en el desierto no ocurrió en la ciudad no ocurrió en Jerusalén no ocurrió en el lado de en el Taret perdón no ocurrió en el jardín de Getsemaní esto ocurrió también después de su bautismo estaba empezando su ministerio nuestro Señor Jesucristo cuando todo esto ocurrió y también esto ocurrió después de ayunar por 40 días y 40 noches y la palabra del Señor dice que Jesús tenía hambre hay personas que dicen que Satanás habita en el desierto la verdad es que Satanás se va a presentar cuando a él se le dé la gana y Dios así se lo permita y los judíos pensaban que en el desierto es donde se mandaban los pecados de Israel se los echaba de estar dentro de la comunidad pero saben que hermanos hermanas ahí en el desierto también está Dios mientras estamos siendo tentados ahí está Dios en este mismo versículo uno dice para ser tentado para ser probado pero no para hacerle pecar ese ha debido ser el plan de Satanás porque cuando tienta Satanás es para hacernos pecar pero en este caso Jesús fue tentado probado quien tentó a Jesús para ser tentado por el diablo y hay varios nombres en este pasaje en el libro de Mateo el diablo el acusador el tentador el maligno la tentación de Jesús fue real hay personas que dicen no eso solamente es un simbolismo para hacernos entender tipos de tentaciones no señores hermanas hermanos la tentación de Jesús fue algo que verídicamente ocurrió y Jesús se los contó a sus discípulos y esto nos lo cuenta Mateo porque estamos estudiando Mateo pero también está en el libro de Mateo de Marcos perdón y en el libro de Lucas este no es nada más un cuento para ilustrar una historia o ilustrar un principio y esto ocurrió como les dije al empezar el ministerio de Jesús y les voy a decir una cosa hermanos hermanas antes de predicar antes de pasar a un púlpito Dios nos prueba antes de darle la llave del carro a su hijo usted no lo va a probar si verdaderamente sabe manejar claro que hay que ponerlos a prueba se les pone en los carros donde hay dos volantes hay dos controles de los carros y ahí les enseñan a manejar si o no y después cuando ya han demostrado después de ponernos a prueba han demostrado que pueden manejar entonces se les da las llaves del carro con nosotros también es igual nosotros tenemos que ser capaces de demostrar a Dios demostrar a nuestros seres amados demostrar a la gente que está alrededor de nosotros que somos verdaderamente hijos de Dios cuando pasamos la prueba hay personas que son probadas fracasan caen se desaparecen de la iglesia no pisan más ninguna otra iglesia no pasaron la prueba pero sabe que hermano hermana yo le voy a decir una cosa fracasó lo sentimos mucho cayó pero sabe que Dios nos provee de nuevas oportunidades y de esas oportunidades debemos agarrarnos aferrarnos de esas oportunidades para empezar otra vez y esta vez empezar con el pie derecho porque Cristo viene pronto nosotros antes de empezar un ministerio antes de predicar somos puestos a prueba y ahí demostramos donde está verdaderamente nuestra fe y miren como Satanás le empieza a hablar a nuestro Señor Jesús en el verso 3 le dice si eres el Hijo de Dios entonces a estas piedras hazlas convertirse en pan ahora yo quiero decirles hermanos en el el último verso del capítulo 3 que lo estudiamos la semana anterior Mateo 3 17 dice hubo una voz de los cielos y este es el Padre Celestial que decía este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia amén Satanás no está queriendo comprobar que si Jesucristo era el Hijo de Dios Dios mismo lo declaró es mi Hijo amado y no se lo dijo solo a Jesús como para que solo Jesús escuchara ay hijito te amo estoy complacido contigo saben que hizo Dios hizo una declaración pública después del bautismo de Jesús con muchos testigos que eran Juan el Bautista sus discípulos y la gente también que había venido a ser bautizados por Juan el Bautista hubieron testigos fue una declaración pública y hermanos yo quiero decirles esto y lo voy a leer porque creo que esto es importante no te metas a hacer nada mi hermano mi hermana sin estar seguro de que estás haciendo la voluntad de Dios porque cuando hacemos la voluntad de Dios es la única manera de complacer a Dios aleluya cuando yo hago lo que quiero cuando yo salgo con mi gustito y no estoy haciendo la voluntad de Dios yo solo estoy complaciéndome a mi misma egoístamente y no estoy complaciendo a mi esposo no estoy complaciendo a mi hijita no estoy complaciendo a la gente a la que debo de servir mucho menos estoy complaciendo a Dios así que tengan mucho cuidado en hacer cualquier cosa si tú te llamas creyente si tú te llamas cristiano haz la voluntad de Dios primero busca la voluntad de Dios esa es la única manera de complacer a Dios y saber que eres verdaderamente un hijo amado de Dios una hija amada de Dios Satanás estaba tentando a Jesús cuando le hizo esta pregunta si eres el hijo de Dios haz que estas piedras se conviertan en pan le está tentando para que Jesús utilizara su poder de Dios para satisfacer sus necesidades estaba de hambre necesitaba comer y Satanás bien sabía que Jesús tenía el poder de hacer que esas piedras se convirtieran en pan pero Jesús rehusó hacer eso hermanos nosotros los creyentes jamás debemos aprovecharnos del poder de Dios para sacar ningún provecho especialmente provecho personal no eso trae vergüenza al nombre del Señor esta primera tentación tiene que ver con hambre una necesidad básica de todo ser humano la sed y el hambre son básicos cuando pasamos por necesidades de este tipo hermanos es cuando más vulnerables somos es cuando pasamos por tentaciones serias cuando pasamos hambres angustias necesidades así grandes la pobreza la desesperación ahí es cuando nosotros somos tentados a robar a hacer lo incorrecto estos momentos de tentación y de prueba es cuando debemos más bien demostrar quienes somos si nos llamamos cristianos pongamos nuestra confianza en el Señor Jesús le contestó Satanás y le dijo escrito está no sólo de pan viviré el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios hermanos aunque suene difícil de entenderlo y difícil de aceptarlo especialmente cuando pasamos por necesidades materiales grandes lo primero que debemos de buscar es el alimento espiritual para sustentar nuestro espíritu primeramente y después Dios va a suplir todo lo demás que dijo Jesús busca primero el llenar de la panza y tener una casa cómoda y un buen carro y vestirte bien que dijo Jesús que debes de buscar primero buscar el reino de los cielos y su justicia busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás todas tus otras necesidades que Dios las conoce van a ser añadidas esta respuesta de Jesús tiene como trasfondo Deuteronomio 8 los versos 1 al 5 cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón un momentito eso que dice te puso a prueba otras versiones dicen te tentó para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos nuestras palabras para ver si ibas a obedecer a Dios o no aleluya te humilló y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con maná comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido con lo que te enseñó que no sólo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca del Señor la segunda tentación de Jesús tiene que ver con el deseo de fama cualquier otro ser humano hubiese buscado también lo semejante poder como tenía Jesús hubiese deseado ser famoso que todos lo conozcan que todos lo acepten que todos lo quieran hermanos me equivoco si digo que las estrellas del deporte las estrellas de cine los cantantes las cantantes eso es lo que buscan que se les conozca que se les quiere que uno diga hoy me gusta como canta hoy me gusta como actúa eso es lo que quieren pero Jesús no estaba buscando eso nada de esto Jesús no utilizó ese poder sobrenatural que él tenía para cautivar las multitudes para traerlas hacia él de ninguna manera o eso hubiese sido nada más un espectáculo hay muchas personas que buscan el espectáculo en las iglesias los grandes shows las luces el equipo del sonido las grandes bandas espectáculo para complacer a las multitudes por eso las iglesias se llenan pero saben que y no estoy juzgando no estoy criticando es espectáculo porque muy poco se glorifica a Dios ahí se glorifica el hombre se glorifica ese ser humano yo quiero decirles una cosa hay que tener también mucho cuidado con los actos de magia esas cosas no se deben de permitir dentro de una iglesia porque eso es puro espectáculo que no glorifica a Dios para nada hay que tener cuidado con los dones de Dios que él nos da las sanidades los milagros si no están glorificando a Dios es puro espectáculo para atraer a las multitudes para sacarles dinero Jesús no hizo nada nada ningún milagro ni ninguna sanidad no lo hizo con el deseo de atraer a la multitud no fueron aptos para tener fama y aceptación porque al final bien sabemos como lo rechazaron a Jesús al punto de haberlo crucificado hasta el punto de negar y preferir a un ladrón como Barabás Jesús en sus milagros en todo lo que hizo él estaba tocando vidas uno por uno de manera que esas personas supieran que hay un Dios todopoderoso que había mandado a Jesucristo para sanarlos para tocarlos para que ellos vuelvan a Dios con todo su corazón si todo lo que estamos en la iglesia no está ayudando a que la gente vuelva a Dios entonces es puramente un espectáculo Jesús tocó la vida de estas personas para que crean en él como el hijo de Dios el Mesías que estaban esperando tocó esas vidas una por una para que conocieran la verdad y esa verdad los haga verdaderamente libres si lo que estamos haciendo en la iglesia es puro espectáculo y no estamos viendo la liberación en las vidas que están viniendo a la iglesia entonces estamos haciendo algo muy mal y debemos de arrepentirnos debemos de cambiar esto y esto no es cuestión de números Jesucristo alcanzó a doce personas a él le importó ese su círculo de doce amigos uno por uno los ganó uno por uno los llamó Jesús no quería ningún espectáculo hermanos hay que también tener mucho cuidado con las señales y los milagros saben por qué y en este tiempo más que todo se los digo hubo hace poco no sé hace cuánto tiempo que salió una miniserie el mesías la gente esperando ver milagros la gente esperando ver resurrecciones la gente esperando ver sanidades cuando venga el anticristo saben que justamente eso que están esperando va a ocurrir van a ver señales y van a ver milagros ¿para qué? para atraer la atención de las multitudes y mantenerlos así bien engañados hay que tener mucho cuidado busque la palabra de Dios y lo que la Biblia tiene que decir incluso acerca de los milagros hermanos la tercera tentación nos habla acerca del deseo de poder el deseo de control nosotros yo creo que todos todos conocemos personas que tienen ese deseo esa sed de poder ese deseo de controlar a todo el mundo ¿saben qué? les voy a decir una cosa bien sinceramente toda manipulación toda mentira que uno utiliza toda artimaña que uno utiliza para tener control sobre otras vidas no viene de Dios porque Dios lo que quiere es que seamos verdaderamente libres para depender solamente de Él si hay una persona en tu vida que quiere tener control sobre ti recházalo en el nombre de Jesucristo nadie debe de tener control sobre ti solamente Dios y si no es así en tu vida si hay alguien que quiere tener control sobre ti tú tienes que buscar la forma de liberarte y la única manera de liberarte de ese control satánico es a través de Jesucristo Él es el único que puede liberarnos Él es el único que puede traer verdadera libertad a tu vida el deseo de controlar solamente nos lleva a los pies de Satanás ¿sabe por qué? porque el deseo de control solamente demuestra que uno sirva de Satanás manipulaciones para controlar a la gente eso viene de Satanás se lo advierto hermano hermana o cualquier persona que me vaya a escuchar o ver renuncie a eso renuncie a toda manipulación renuncie a cualquier táctica del infierno para manipular y controlar a otras personas los cristianos jamás debemos de utilizar ninguna forma de manipular a ningún otro ser humano por ningún motivo ni razón nosotros debemos de depender solamente de Dios y yo les animo desde este púlpito a que usted también se libere de toda manipulación se libere de todo control y dependa únicamente de Dios Satanás le quiso ofrecer el poder mundial yo quiero que alguien este es mi desafío esta noche a todos ustedes yo quiero que si hay alguien que conoce una persona que tuvo en la historia de la humanidad poder mundial y llevó a ese grupo de gente de ese mundo que él dominó al bien que me diga su nombre porque no lo ha encontrado toda persona que ha tenido poder mundial ha sido siempre para maldad para esclavizar al mundo entero y todas esas personas que llegaron a tener poder mundial o que quisieron tener poder mundial fueron utilizados por Satanás porque a él le adoraron esas personas se rindieron ante Satanás le adoraron a Satanás y Satanás les entregó el mundo por un tiempo ese deseo de poder mundial ese deseo de controlar otro ser humano no viene de Dios de ninguna manera ¿con qué está siendo tentado? nosotros conocemos nuestras debilidades y si no conoce usted sus áreas débiles Jesús fue tentado en un momento de debilidad cuando tenía hambre usted estoy segura que conoce sus áreas débiles y sabe bien que Satanás viene a atacarle en esa área débil y si usted no conoce su área débil yo le aconsejo detenga todo apáguelo su Facebook apague su radio apague su tele ponga su teléfono a dormir un ratito y póngase a analizar cuál es el área débil en mi vida donde Satanás me viene a tentar una y otra y otra vez y por eso caigo ¿su mamá le va a hacer este tipo de pregunta? ¿su maestra en la escuela o su maestro en la escuela le va a hacer esta pregunta? yo como su pastora se la hago no para que me la conteste a mí pero es importante que usted analice su vida cuál es el área débil donde Satanás le está atacando y usted no está haciendo nada para fortalecer esa área la diferencia entre la tentación de Jesucristo y las tentaciones que nosotros pasamos es una diferencia fundamental es el resultado ¿qué pasa después de la tentación? cuando nosotros somos tentados muchas veces pecamos fallamos pero la Biblia nos dice que Jesús fue tentado pero Él no pecó Amén y si les cabe alguna duda todavía hermano por favor ábranos Hebreo 4.15 y léanlo bien fuerte porque es importante escuchar lo que pasó con Jesús cuando fue tentado y quiero que sepan hermanos que Lucas dice que Satanás lo dejó por un tiempo y buscó otra oportunidad hasta otra oportunidad para venir a tentar a Jesús en otras palabras esta no fue la única tentación de Jesucristo porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado Amén Aleluya Jesús ha sido tentado en todas las cosas como nosotros los seres humanos somos tentados pero la diferencia en la tentación de Jesús es que Él no pecó al haber sido tentado también Jesús se identificó con nosotros Jesús era 100% un ser humano por eso Satanás sabía que podía tentarlo pero no pecó Jesucristo no necesitaba ser lleno del Espíritu Santo pero aún en eso nos dio el ejemplo Él estaba en constante comunión con su Padre espiritual pero al ser tentado Jesús nos está diciendo yo también comparto contigo en tus debilidades yo también comparto contigo en tus necesidades pero la clave aquí para nosotros es que debemos de mantenernos firmes confiando en este Dios todopoderoso que puede librarnos de toda tentación no es en nuestras fuerzas que podemos librarnos de nuestras tentaciones alguna vez usted se ha preguntado ¿por qué somos tentados? una de las razones según este pasaje que pienso yo ¿por qué somos nosotros tentados? es porque a veces no estamos ni siquiera seguros de que si somos hijos o hijas de Dios vienen esos momentos en los que hasta nuestra salvación se pone en duda por las situaciones que pasamos por las cosas que escuchamos o vemos Satanás quiere también hacernos dudar si eres hija de Dios Jesús si lo sabía su padre acababa de declararlo pero nosotros estamos seguros de quienes somos si lo estamos dudando si no estamos seguros todavía hay una solución vuelvas a entregar a Cristo Jesús agárrese de las promesas de Dios que nos dice que el amor de Dios es tan grande para nosotros que somos llamados hijos de Dios hay muchas palabras que en la Biblia busquen su escritura busquen la palabra de Dios como puede asegurarse usted que es hijo de Dios yo le digo en esta noche la mejor manera vuelves vuélvase a ponerte de rodillas y dígale a Dios una vez más me entrego a ti quiero ser hija tuya quiero ser hijo tuyo si no estás seguro y de ahí en adelante viva rectamente del arte del Señor no se aleje ni a la derecha ni a la izquierda sino recto apunte directo por los caminos del Señor y no se aparte de él también nosotros somos tentados porque nosotros también queremos encontrar nuestras soluciones fuera de la voluntad de Dios esa es la más grande tentación para el ser humano cuando tenemos que tomar decisiones oh yo quiero esto que me importa lo que mi marido diga yo quiero esto oh a mi no me importa lo que diga mi familia yo quiero esto hacemos eso o no yo si yo sé lo que estoy haciendo como una burla pero perdónenme eso es lo que decimos muchas veces aquí se hace lo que yo quiero y como yo quiero muy mal y si usted es cristiano o cristiana y todavía se escuchan esas palabras de su boca o todavía le están viniendo esos pensamientos a su mente muy mal tiene que arrepentirse nosotros como cristianos y si usted no está haciendo de esta manera deje de llamarse cristiano porque el cristiano quiere decir que es un seguidor de Cristo y que hizo Jesús Jesús hizo la voluntad de su padre también nosotros somos tentados para no hacer la obra de Dios ese es el grande desafío para todos todos los seres humanos hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios no quiere decir que voy a ser bien bonita y me voy a portar bien no es suficiente nosotros que tenemos que hacer las obras de Dios por fe en Cristo Jesús la palabra del Señor en este pasaje dice que los ángeles vinieron después y ministraron a Jesús Jesús no los llamó la Biblia nos lo hubiera dicho y Jesús llamó a los ángeles para que les sirvieran no fue nuestro Padre Celestial que mandó a esos ángeles a que vinieran y les sirvieran a nuestro Señor Jesús esto nos demuestra que Jesucristo no usó su poder sobrenatural divino para servir sus propias necesidades aleluya él dependió de Dios confió en Dios y en nadie más ¿por qué tiene tanta importancia el hablar acerca de la tentación? ¿por qué es importante que hablemos hoy día acerca de la tentación de Jesús? ¿por qué necesitamos conocer este pasaje de la Biblia? básicamente porque todos somos tentados y no vamos a dejar de ser tentados hasta el día en que Jesucristo mismo se manifieste en esta tierra mientras tanto hermano hermana prepárense porque vamos a continuar siendo tentados yo conocí un anciano el reverendo George Reeder él murió a los 109 años de edad yo lo conocí cuando él tenía 106 años predicador varón de Dios que hasta el domingo antes de morir estaba todavía en el púlpito predicando tenía un si no me equivoco tenía un programa de radio él escribía artículos para las revistas cristianas muchas personas lo buscaban y este señor dijo desde el púlpito un día ancianito y él dijo 106 años todavía soy tentado un hombre que yo lo veía como un santo hasta su carita parecía que brillaba pero él lo dijo todavía yo soy tentado todos los días la tentación no va a cesar hemos sido tentados habremos caído habremos fallado habremos pecado pero tenemos una nueva oportunidad hoy para saber para conocer lo que debemos hacer en caso que seamos tentados el remedio o el antídoto ante las tentaciones no es simplemente que usted ore es bueno muy bueno y muy necesario que ore el antídoto tampoco es simplemente que usted se ponga en ayuno y oración es bueno que ayune es bueno que nuestro cuerpo se sujete al espíritu es bueno estar en oración en constante comunión con Dios los retiros espirituales el alejarse del mundo tampoco va a evitar que usted pase por tentaciones no es de tremendo es bueno es bueno es una una buena práctica espiritual el ir por retiros espirituales pero según el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo como respondió Jesús a cada tentación de Satanás él utilizó las escrituras le contestó con la misma palabra de Dios y es que Jesús conocía la palabra de Dios Satanás también ahí está en este pasaje nos demuestra cómo de bien se conocía Satanás las escrituras que en cada oportunidad utilizó la palabra de Dios para atentar a Jesús es que esto no se trata de conocimiento esto no se trata nada más de saber de sabiduría de la mente no se trata de que usted viva la palabra de Dios ore según la palabra de Dios obre en su vida cada día según la palabra de Dios que el Espíritu Santo le inspire la palabra de Dios que ya esté en su corazón y si usted no está leyendo la Biblia de dónde va a salir palabra de Dios ante las mentiras que Satanás está divulgando en el mundo ante los engaños de Satanás en preparación para el anticristo si usted no tiene palabra de Dios en su corazón de dónde va a salir palabra de Dios usted tiene que orar tiene que leer la Biblia y proclamar la palabra de Dios ante toda situación de tentación ante toda situación en la vida hermanos también es importante ponerse la armadura de Dios 6 10 ok 10 y 11 por favor por último fortalezcanse con el gran poder del Señor pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo ¿cómo es? pónganse toda la armadura de Dios no solamente el casco creo que dice no armadura toda la armadura no solo las sandalias no toda la armadura de Dios solo el escudo dice no pónganse toda la armadura de Dios para que para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo solamente para esquivarlas un poquito no para poder hacerles frente a las artimañas del diablo amén primera de pedro 5 8 ¿qué dice la palabra del Señor que nos pueda servir como un antídoto una como se dice un remedio para las tentaciones sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar amén gracias entonces debemos estar firmes resistiendo al diablo eso es lo que la palabra nos quiere decir satanás persevera en querer tentarnos nosotros debemos perseverar aún más todavía vamos a hacer una recapitulación para para ayudarnos a confrontar o enfrentar las tentaciones del Señor debemos de primeramente proclamar la palabra de Dios en fe con la unción el poder del Espíritu Santo de Dios debemos de tener la armadura de Dios toda la armadura de Dios listos como un soldado listo para la batalla también debemos de mantenernos firmes resistiendo al diablo y por último hermanos vamos a ver lo que dice Santiago el capítulo 4 el verso 7 así que sometanse a Dios en otras palabras ríndanse a Dios resistan al diablo y el huirá de ustedes